Son tres décadas de destierro y de suión 30 años de duro exilio, de extranjeros domicilio Que penadas son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia Parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Este es un servicio público Mi nombre es Alberto Muller Y en el día de hoy Cuba y su historia Prosigue una serie que ha sido muy atractiva Hemos tenido muchísimas respuestas Y me refiero a cubanos o de origen cubano Que se han destacado en Estados Unidos Y en el día de hoy, y lo digo con mucha sinceridad Cuba y su historia tiene un privilegio altísimo Porque no solamente estamos recibiendo a un congresista de los Estados Unidos De origen cubano Mario Díaz Valar, un gran amigo Pero yo quiero en la presentación, sin demorarlo Mencionar a su padre Que respeté siempre mucho Que fue un buen amigo, siempre fue muy diferente conmigo Y a sus tíos Que los conozco, o sea, conozco a Waldo Y conozco a Mirta y conocí a su padre Además, Waldo, cada vez que voy a España me reúno con Waldo Con nosotros en el día de hoy, amigos de Cuba y su historia Mario Díaz Valar, bienvenido Mario, ¿cómo estás? Alberto, qué gusto y qué privilegio poder compartir este tiempo contigo Porque además de la amistad, tú sabes que para mí Una persona que sufrió en las cárceles de esa tiranía Que conoce el diablo Me tocó, me tocó A ti te tocó Y así que además de mi cariño Realmente mi admiración por tu trayectoria Sí, te lo agradezco mucho Pero es recíproca Es recíproca porque nos hemos topado varias veces En conflictos que tú has puesto la mano a favor siempre de Cuba Y eso dice mucho de ti Yo quería aprovechar, Mario Porque esta serie es una serie histórica No intentamos adentrarnos en política Aunque hablemos de política y podemos hablarnos Pero es básicamente resaltar a Mario Díaz Valar Porque el recuerdo que yo como periodista tengo tuyo Y como historiador Es un congresista siempre al servicio de las causas cubanas Siempre Mira, yo siempre he pensado que si nosotros no luchamos No recordamos, no ponemos como prioridad La causa de la libertad de Cuba Nadie lo va a hacer Nadie lo va a hacer Y yo lucho por la dignidad humana y la libertad No solamente para el pueblo cubano Pero el venezolano, el nicaragüense Claro Mira, los iranís China comunista Corea del Norte El sufrimiento de ese pueblo Por la causa de la libertad Pero obviamente Obviamente donde uno enfatiza Es el área donde yo conozco más Y de nuevo, hay otros, gracias a Dios No muchos, pero hay siempre un puñado que habla de la causa Que ayudan, que ayudan Sí, pero además hay un puñado que por ejemplo Mira, gracias a Dios tenemos dos miembros del Congreso que son coreanas americanas Entonces ellos son las voces primordiales Para hablar del sufrimiento del pueblo coreano, de Corea del Norte Pero de nuevo, si nosotros no hablamos No enfatizamos La cuestión del sufrimiento del pueblo cubano Y la causa de la libertad del pueblo cubano Nadie más lo va a hacer Yo quería aprovechar también, Mario Porque tanto tu hermano Mayor Lincoln Como tú Y otros precursores de lo que es la política americana Y ahí hay uno En fin, está Javier Suárez Está Cortina, Humberto Cortina Hasta Luis Morse O sea, son precursores De cubanos que de una u otra forma En el caso tuyo Y yo tengo que resaltarlo Porque es un trabajo de muchos años O sea, tú has sido Ya tú eres un veterano del Congreso Aunque tú eres un hombre joven En comparación conmigo, ¿no? Pero tú eres un Ya tú tienes veteranía En el trabajo de la Cámara Y eso dice mucho Dice mucho de Madrid Yo quisiera que nos hablaras un poco también De tu esposa y de tu hijo Sí, mira Yo soy una persona muy afortunada Muy afortunada Tengo el privilegio y el profundo honor De poder representar un pueblo En causas que son de importancia Para este pueblo Para esta comunidad Y gracias a Dios Por el Primero por el apoyo que he recibido Ahí está la foto con tu padre Mira, yo soy el pequeñito de ella El chiquitico en los brazos de mi madre Sí, yo sé que tú eres el más pequeño Sí, sí, sí Ahí está Lincoln Está el banquero Sí, Rafael Y el periodista Sí, Rafael, José Lincoln Yo Y mi padre, Rafael Y mi madre, Hilda Bueno, sigue hablando de tu familia Porque ese es un núcleo Que también O sea, yo creo que un ser humano Lo impulsa a la familia Sin duda O sea, la familia es la célula básica Y ayuda a los pequeños Primero mi esposa Que me permita hacer esto Porque yo no estoy aquí O sea, ella básicamente Tenemos nuestro hijo Cristian Rafael Ella básicamente lo ha criado Básicamente solo Yo estoy en Washington Y entonces cuando estoy aquí Estoy en el distrito Y el distrito que yo tengo El honor de representar Ya por muchos años No solamente es aquí en Miami Pero va hasta Naples Sí, yo sé que es grande Y entonces Obviamente hay que estar Yo lo trabajo Tengo que estar En distintas reuniones Etcétera Y por lo tanto Mi esposa Que trabaja A tiempo completo Para que yo pueda hacer esto Y realmente Ella Es la fundación El fundamento De nuestro hijo De nuestra familia Pero también Tengo la suerte De tener Estos tres hermanos Que son Mis mejores amigos Que nosotros nunca hemos Yo nunca he estado Solo en el sentido De que si hay un problema De salud De un problema financiero Ahí están mis hermanos Siempre Y nosotros Nos reunimos Un tema personal Nos reunimos Seguimos siendo Tan, tan, tan Allegados Qué bueno Difícil Porque todos estamos Con agendas muy complicadas Pero siempre tratamos de reunirnos Y eso se debe Yo creo que Particularmente a mis padres A Rafael Mi padre Rafael Y mi madre Hilda Que ellos Nos enfatizaban Oye Y en el exilio Y de distintas comunidades Y mudándonos siempre Y entonces a España Y a los Estados Unidos Y Venezuela Y lo que era constante Eran nuestros padres Y siempre diciéndonos A nosotros Acuérdense que sus hermanos Son sus mejores amigos Ellos nos enseñaron eso Y eso lo hemos mantenido Gracias a Dios Bueno por eso yo me tomé La libertad En la presentación Del programa Y te pedí permiso No Mencionar a Mario Pero sin dejar de mencionar A todo el núcleo familiar Incluyendo tu padre Tu madre Y tus hermanos Que yo he tenido El privilegio Y lo digo con mucha sinceridad De conocerlos a todos Yo fui un gran amigo de Mirta Vivimos en el mismo barrio En La Habana He sido un gran amigo de Waldo Que me reúno Cada vez que voy a Madrid con él Y nos tomamos unas copas Y es un tipo fascinante Porque sigue pintando Y a él ya lo han reconocido Como un Que usualmente Pasa después de la muerte A él ya lo han reconocido Como un artista Y sigue pintando Tiene una exposición ahora Creo que en París o algo Sigue a los noventa y pico años Yo sigo los pasos de él Sí, sí, sí Bueno pero Ambos son muy jóvenes todavía Tú y Waldo son muy jóvenes Los años vienen en la mente Y en el corazón Sin duda Sin duda Y eso uno lo ve con tantas personas Y entonces Sí, nosotros siempre fuimos una familia Fuimos una familia Somos una familia Muy estrecha Obviamente El que nos enseñó La cuestión del servicio público El amor hacia la patria Y el deber El deber hacia la patria Y eso quiere decir El deber hacia La causa de la libertad de Cuba Pero también aquí Proteger este gran país Que no solamente es el símbolo Pero es el líder De la libertad Y hay que proteger este gran país Porque a mí me preocupa En muchas ocasiones Dónde va este gran país Y ese compromiso moral De hacer algo Para ayudar ¿No? Al prójimo Y a servir Eso viene de mi padre Pero de mi padre Mi tío Juan Caballero No sé si tú lo conociste Que también fue miembro De la Cámara de Representantes En Cuba El hermano mayor De mi madre Que por cierto Yo quería mencionar ahora A los amigos televidentes Los más jóvenes Que no conocen El papá de Mario Fue el legislador Que en el año 55 Le dijo al Congreso Cubano Cuando Cuando fueron a perdonar A Fidel Castro Por lo del Moncada Y le dijo No perdonen a Fidel Castro Que es un psicópata Lo conocía Lo conocía Porque había estudiado con él Sí, no Oye, imagínate Como lo conocía Y entonces Entonces yo creo Que la gente decía Bueno, será algo personal No, es que lo conocía Y hay gente interesante No solamente en ese discurso Ahí está ese discurso Pero es que él Tuvo muchas ocasiones En donde él estuvo Advirtiendo a las personas Conozco quién es este tipo Este es un Él le decía El loco endemoniado O a veces El demonio enloquecido Y no como una cuestión De coloquial Sino era La descripción Del personaje Del personaje Porque lo conocía Y por lo tanto Él Sí, en ese famoso discurso Muy conocido discurso Cuando él le dijo al Congreso Le advirtió al Congreso Por favor Sabemos Donde va a llegar Y desafortunadamente Él tenía razón Y creo que Hubo solamente Tres votos en contra Uno de esos tres votos Bueno, mi padre obviamente Que habló en contra De la amnistía Y Juan Caballeros Y yo sé que fue Otro de los votos en contra Otra que sufrió mucho Por Que fue tu tía Mirta Imagínate Que se casó con Fidel Castro Se casó con el psicópata Sí Claro, un matrimonio Que duró muy poco Sí Pero bueno De todas maneras Tiene un hijo Que después se suicidó Que es Fidelito Bueno Yo no sé lo que pasó Sí, nadie sabe ¿Quién sabe? Obviamente Yo obviamente Nunca he tenido contacto Nunca Ni una vez Con Fidel Castro El hijo Nunca Obviamente con nadie De esa familia Y a pesar de que Obviamente Yo con nuestra Es mi tía Pero tampoco tenemos Mucho contacto Con ella Mi padre no tenía Mucho contacto Con ella Y no es una cuestión De Pero es que Es por el hijo ¿No? El hijo Siempre fue parte De ese régimen Un hijo raro Un hijo parte De ese régimen Y nosotros hemos estado Luchando en contra De ese régimen No desde que Castro Tomó posesión del poder Antes Antes Y Y Recientemente Mi sobrino Daniel El hijo De Lincoln De mi hermano Lincoln Encontró una carta Que Que mi padre Le había enviado A dos miembros De la Rosa Blanca En el año 65 64 Hablando de su Y en esa época Oye Castro todavía Tenía Tenía Apoyo Incluyendo el gobierno De los Estados Unidos Como tú bien sabes Y Y Mi padre Siempre Y comenzó Desde el primer día Luchando Y Y Y Y hablando De los Fusilamientos De los fusilamientos Y Desde el primer día De nuevo Lo conocía Lo conocía Sabía quién era Conocía al psicópata Sabía que era un malvado Un loco endemoniado Un loco endemoniado Que fue generoso Porque Fidel Castro Es más que psicópata Yo creo que Es un psicópata Asesino Y no Y no estoy exagerando No Total Total Y Y Y su hermano Que ahora Sigue en control De esa De esa isla Y Raúl Igual Igual Son Son asesinos Psicópatas Gangsters Corruptos Es que no hay nada Positivo Que se le puede Atribuir A esos individuos Pero Y es interesante Porque mi padre Siempre estuvo en contra Oye Cuántos años Tú estuviste preso Cuántos años Tú estuviste preso 15 años 15 años Tú estuviste preso Y esa es la tragedia Del pueblo cubano Y hoy en día Vemos Vimos cuando El pueblo cubano Se echó a la calle Y Y Y por eso nosotros Todos Tenemos el compromiso moral De hacer lo que podamos Vivimos aquí En las tierras de libertad Tenemos una voz Y Hay que alzar esa voz Y una voz poderosa Mira Gracias a Dios Mis colegas me aguantan Me toleran Por cierto Por cierto Yo Amigos de Cuba Y su historia Mario Díaz Valar Cada vez que hay un tema De migración cubana Cada vez que hay un tema De Radio Martí Dinero para Radio Martí Yo siempre he visto A Mario Díaz Valar A favor de los cubanos Y por supuesto A favor De que se le dé Un presupuesto decente A Radio Martí Y recientemente Tú has enviado Un documento Sobre el presupuesto Del año 24 Porque Alberto Ahora mis colegas Yo por muchos años Estuve en la cuestión De transporte Y vivienda Y ahora tengo Presido en la Cámara De representantes En Washington El subcomité De los fondos Que deciden Todo que tiene que ver Con relaciones exteriores Todo Entonces obviamente Yo desarrollé Entonces la legislación De los fondos De este año Que viene Si lo aprobamos Después tendremos Que negociar Con el Senado Pero lo importante Es tener una legislación Que refleje Los intereses Nacionales De esta nación Las necesidades Las necesidades Y el énfasis mío Es muy sencillo Si eres aliado De los Estados Unidos Aunque seas un aliado Controversial Te voy a apoyar Pero si eres enemigo Voy a hacer Todo lo posible Para Bueno No sé cuál es la palabra Adecuada Diplomáticamente Pero Pero en el caso De por ejemplo La administración Que está hoy En el poder En Washington Cuando ellos Estaban gastando Y malgastando Todo tipo de dinero Incluyendo Gastando Incrementando Los fondos Para Para difusión De radio A través del mundo Solamente hubo Un recorte En toda esa parte La difusión De radio Hacia Cuba Ustedes lo dicen En la carta Que le mandan Al presidente Biden En el 2022 Sobre el corte Sobre el corte De fondo De Radio Martín Si pero es interesante Porque oye Por lo menos Yo lo hubiese entendido Si hubieran dicho Bueno es que estamos Recortando Todas las Todas las radios No 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 Estaban aumentando Masivamente Todo Menos Uno que recortaron Que estaban tratando De eliminar Y ahora yo estoy En una posición Bueno que Que tienen que escucharme Que yo siempre Yo a ellos Les he preguntado Por qué Somos el único O sea el único Ramal De USA De los medios Globales De Estados Unidos Que tiene menos Presupuestos ¿Por qué? ¿Qué explicación Tiene eso? No hay explicación No hay explicación Y por lo tanto En esta Propuesta Que es la que De nuevo Por el año que viene Que la aprobé Todavía Ya lo aprobé En el subcomité Tenemos que aprobar En el comité Después en el pleno De la cámara Para ir a negociaciones Con el Senado Negociaciones con el Senado Y la Casa Blanca Mi propósito es muy sencillo Lo que te dije Es enfatizar El tema de seguridad Nacional de los Estados Unidos Si uno Entonces ¿Qué es lo que hago? Mira La OEA La organización De la OEA Ahí está El que lo dirige ahora Es un señor Que se llama Luis Almagro Que por cierto Es de centro izquierda Uruguayo Uruguayo Pero Que apoya La democracia En este hemisferio Lucha Por la democracia Por lo tanto Los fondos De la OEA Yo los tengo Totalmente protegidos Ahora Las Naciones Unidas Que lo que hacen Es criticar A los Estados Unidos Atacar a los Estados Unidos Atacar a nuestros aliados Tienen Una La comisión De derechos humanos De las Naciones Unidas Compuesto Con los peores Violadores De los derechos humanos Y reciben fondos Del contribuyente norteamericano No No Porque ahora Tienen que tallar Con un servidor Así que yo Yo le elimino Los fondos A las Naciones Unidas Los fondos generales Elimino fondos Que no ayudan La seguridad nacional De los Estados Unidos Pero entonces Incremento Los fondos Para combatir A China comunista Para ayudar A Taiwán Para ayudar A Israel Para ayudar A Jordania Y En la cuestión Por ejemplo De los fondos Para combatir El comunismo Y China He encontrado A través de Recortando Entidades Que le hacen Daño A los Estados Unidos A pesar de que Estoy gastando Mucho menos dinero Que lo que había antes He encontrado Más fondos Para hacer las cosas Positivas Para enfrentarse A nuestros enemigos Y ayudar A nuestros aliados Que cuando ellos Estaban votando Que bueno Amigos de Cuba Es su historia En el día de hoy Estamos Yo diría En un programa De privilegio No solamente Por resaltar O para resaltar La figura De Mario Díez Valar Sino la de toda Su familia Que hemos conocido Por muchos años Pero bueno Me refiero a Mario Díez Valar Que es un congresista Que ha estado siempre No solamente Al lado De las causas cubanas Sino que hoy mismo Hace unos días Presentó Un proyecto De presupuesto Para el año 24 Donde resalta El aumento De la ayuda Por la democracia En Cuba Creo que a 30 millones Y el aumento De fondos Para OCB Radio Martí A 35 Cuando Por esos misterios De la mecánica política Los fondos De Radio Martí Se han reducido A 12 O 12 o 13 Si Básicamente Para eliminar A las Martí Hay como un interés De hacerlo desaparecer Pero bueno Tenemos con nosotros Hoy Como digo Un programa de privilegio Mario Díez Valar Que siempre ha estado Al lado de las causas De Cuba Y Estabas explicando Lo de China Y yo te interrumpí Porque siempre hacemos Una interrupción A mitad del programa Para los que sintonizan Tarde Claro Claro No no Mira porque Porque lo importante Ese dinero no es mío Ese dinero no es el gobierno Ese dinero es de los De los obreros Los trabajadores Los que están trabajando Y entonces el gobierno A través de los impuestos Le quita fondos Oye Y vamos a utilizarlo En una forma más eficaz Más efectiva Y por lo tanto Gastándonos Bueno Miles de millones menos De lo que Se estaban gastando Se están gastando Este año Hemos Recortando Despilfarro Mal gasto Gastando en cosas Que no nos ayudan Y muchas No solamente Que no nos ayudan A la seguridad nacional De los Estados Unidos A la causa de la libertad Que le hacen daño Claro Eliminando esos fondos He podido entonces Poner más fondos En enfrentarse A los enemigos De la libertad A los enemigos De los Estados Unidos Y ayudar A nuestros aliados Eso es lo que hace Todo el mundo En sus casas En sus pequeños negocios Y eso es lo que Yo voy a insistir Y siempre he insistido Hacer en el gobierno Pero gracias a Dios Ahora por el apoyo Que tengo de mis colegas En Washington Y el apoyo Que tengo de los votantes Que me permiten hacer esto Estoy en la posición Para ahora hacerlo En la cuestión De relaciones exteriores Así que La crítica viene Pero eso Es positivo Yo te quería hacer Una pregunta Ya como periodista No solamente Para resaltar Tu ejecutorio Sino Básicamente En el programa Que tú estás En el problema Que tú estás En estos momentos Compartiendo Con los amigos Ollentes Y me refiero Al presupuesto De ayudar a Cuba Y ayudar a las causas De derechos humanos Tú tienes esperanza De que Podamos obtener Los fondos necesarios Para Ocibi O sea Para Radio Martí De poder seguir Transmitiendo a un pueblo Que hace dos años Se alzó Y lo único Que ha recibido En cierto sentido Es menos fondos Para poderle informar Menos fondos Y jarabe de pico Solamente De parte De algunos Que dicen cosas bonitas Cuando viene una época Pero entonces No nos ayudan Y tú crees Que lo logremos Sí Vamos a lograr Y es lo que tú Dijiste No solamente Es los fondos Para la radiodifusión Pero también Para ayudar A la causa De la democracia Muy importante A grupos que estén Dentro de Cuba Todo lo que podamos hacer Para ayudar A la causa De la libertad Ahí estamos Enfatizando De una forma Muy seria Y yo sé Que voy a tener Que negociar Con el Senado Y con la Casa Blanca Pero al mismo tiempo Ellos Van a tener Que negociar Conmigo Claro Así que Así que Yo me siento Sí porque hay una cosa Bueno tú lo sabes Porque tú eres Estás dirigiendo Ese proceso Los presupuestos Que van A la Casa Blanca Y al Congreso Por parte De Global De USAGEM Salen de USAGEM Los que aprueban Los 12 millones O los 15 Son ellos En primera instancia Exacto Ellos no lo dicen Pero son ellos Total Y por eso Yo no solamente Porque tu pregunta Es muy importante Esto puede sobrevivir Este proceso Mira Porque yo estoy Cuando yo desarrollé Esta legislación No solamente Pensando que Primero tengo que conseguir Los votos Para subcomité Porque si no tengo Los votos No hay nada que hacer No sale de ahí No sale de ahí Y después Para el comité Y después para el pleno Pero también Yo estoy pensando En poner una situación De fuerza Para las negociaciones Cuando venga ese momento Que viene Eventualmente Para negociar En el Senado Así que por eso Hay Parte Como tú bien sabes Quien Ese dicho Famoso Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Mira Yo llevo algunos años En esto He tenido He podido Lograr Y hasta Oye Hasta la prensa De izquierda Ha tenido que reconocer Que soy eficaz Y que he logrado O sea Traer miles de millones De dólares Aquí al sur De la Florida ¿Por qué? Porque Conozco un poquitico El proceso Y así que Yo me siento No confiado Pero estoy Todo esto ha sido No solamente Para lograrlo En la cámara Pero también Para ponerme En una posición Fuerte Con las negociaciones Y me siento Bien de lo que Estamos haciendo Qué bueno Escucharte Porque Yo Nos quedan Ya unos minutos De programa Mario Y yo quería En la fase final Del programa Que tú mismo Nos hablara Qué representa Para Mario Díaz Valar Ser un Díaz Valar Ser hijo De tu padre Al cual conocí Ser un sobrino De Waldo Al cual conocí Ser hermano De tus hermanos A los cuales He conocido a todos Sé que es para Mario Ser un Díaz Valar Mira Yo Acuerda que mi padre Era un bajiro de Vanes Esa es Esa es nuestra base Tu abuelo Fue alcalde de Vanes Y mi abuelo Alcalde de Vanes Esa es nuestra base La base nuestra Y mi padre Siempre Sin pedirle disculpas A nadie Se llamaba Él decía Que él era Cubacéntrico Nosotros no nos olvidamos De que hay que Hacer todo lo posible Para ayudar Mira Tengo hermanos Que han hecho otras cosas Pero lo que siempre Es Está Es en común Es Ese afán De hacer lo que uno puede Humildemente En cualquier área Que uno no está Tratar de ayudar Tratar de hacer Que este mundo Sea un poquitico Mejor que lo que Lo obtuvimos Y en el caso mío Yo nunca puedo olvidar Aquí viviendo En este gran lugar En esta tierra de libertad Que a solamente 90 millas Hay personas Que están sufriendo Por el simple hecho De que unos gansers Se han apoderado De una isla Eso no estoy dispuesto A aceptarlo Que bueno Que bueno escucharte Que bueno escucharte Porque En fin Está siguiendo Una tradición Familiar Y por supuesto Cuba se está beneficiando De eso O sea Cuando yo leí Hace unos días El proyecto tuyo De presupuesto Que di 35 millones de dólares Para Radio Martí Dios mío Eso debería haberlo Aprobado hace 5 años Llevamos 5 años Luchando contra No sé quiénes Bueno Sabemos algunos nombres Pero bueno No vale la pena Ni mencionar las horas Exacto Sabemos algunos Que han estado interesados En quitarnos bolle Quitarnos bolle Presupuestos Mejor dicho Para hablar en español Y resulta que la situación De Cuba es la peor Pero hay más cosas Hay muchas más cosas Por ejemplo Hay otra Hay muchas cosas En esa legislación Por ejemplo Si un país Recibe fondos De los Estados Unidos Y trafican En seres humanos Incluyendo médicos cubanos Que son esclavos Se utilizan por régimen No van a recibir Un centavo Del gobierno Lo leí Lo leí Entonces Esto es Básicamente Es regresar A A el concepto básico De Primero Los intereses nacionales De los Estados Unidos Y eso incluye Que a 90 millas No podemos aceptar Esta tragedia Este cáncer Que tanto daño Sigue haciendo Obviamente al pueblo cubano Pero también al hemisferio Y al mundo A la región Y a la seguridad nacional De los Estados Unidos Así que No estamos dispuestos A aceptar Y esos que están jugando Con el régimen Y Muy bien Pero no No van a poder Seguir aceptando O recibiendo fondos Del contribuyente De los Estados Unidos Amigos de Cuba Y su historia Lamentablemente El tiempo va llegando A su final Le agradecemos muchísimo A Mario Díaz Valar Este privilegio Que nos ha otorgado De venir con nosotros A conversar A hablar de Cuba A hablar de su responsabilidad Como congresista Que siempre Ha tenido a Cuba Como un objetivo Yo diría primario ¿No? Porque No solamente En el caso tuyo En el caso de Lincoln También Los dos Y tu hermano José Que es periodista Bueno Lo veo mucho En televisión Y por supuesto Esa es mi profesión Me siento muy identificado Con José Y nada Te agradecemos muchísimo Y te dejo un último minuto Para que te despida De nuestros amigos Gracias por esta oportunidad Y Mencioné Tuve que mencionar Y perdóname Que lo hice Pero Tus años de presidio Porque nunca nos podemos olvidar De esos héroes Que por décadas El pueblo cubano Ha estado luchando Por su libertad Y por eso es un deber Hacer todo lo posible Para ayudar a ese pueblo cubano Para Para estar Del lado del pueblo No de los que reprimen Al pueblo Y Ese sufrimiento Y esos héroes Que han luchado En el caso tuyo 15 años presos Y tantos otros Eso es algo Que no podemos olvidar Y que Es parte De lo que me motiva A mi todos los días En esa lucha Por la libertad Del pueblo cubano Para mantener La libertad Y la prosperidad En los Estados Unidos Y para ayudar A otros pueblos Que están luchando Y que están sufriendo Sea el de Venezuela El de Nicaragua Mario Tenemos esa obligación Muchas gracias No sabes como No tengo palabras Para agradecer Que tu estés sentado Aquí en Cuba Y su historia Porque además Tu eres Cuba Y su historia También Y parte de una familia Que es Cuba Y su historia Amigos de este programa Nos despedimos lamentablemente Con Mario Pudiéramos estar hablando Muchísimo más tiempo Pero el tiempo de la televisión Es distinto Al tiempo de nosotros Así que Nos despedimos Le agradecemos a Mario Su presencia En Cuba y su historia Y nos vemos El próximo domingo A las 4 y media De la tarde